Hola, soy Tessa y estudio la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural. Seguramente tienes dudas sobre estudiar la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural o no. Por eso quiero hablarte de 5 cosas que debes saber para elegir esta carrera. Si te interesan los problemas sociales y quieres comprender el mundo y su cultura, si te conmueve el arte y la literatura y crees que a través de la belleza podemos construir un mundo mejor, entonces nuestra licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural en UPAEF es para ti. Somos la única universidad en Puebla que ofrece esta licenciatura con un enfoque en gestión cultural. En UPAEF la visión multicultural es fundamental, por eso fomentamos la participación de profesores humanistas e investigadores provenientes de diversos países para enriquecer el aprendizaje y favorecer a la formación integral de nuestros estudiantes. Además, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia internacional gracias a nuestros más de 300 convenios con universidades en 55 países a través de nuestros programas de intercambio como Bridge Program, Faculty Lead y Doble Grado. Lo que más me gusta de mi carrera es su versatilidad, ya que puedes desenvolverte en el área que más te guste, además de comprender la relación que hay entre ser humano y arte de una manera más profunda. Una de las experiencias más importantes de mi vida universitaria fue tener la oportunidad de asistir a un congreso internacional en el que pude aprender de investigadores de todas partes del mundo, lo cual fue una oportunidad única que me motivó a seguir aumentando mis conocimientos y comprender aún más la literatura. Como licenciado en Humanidades y Gestión Cultural, podrás ejercer profesionalmente en diversos sectores como museos, bibliotecas, archivos, galerías, festivales, entre otros. También podrás trabajar en instancias gubernamentales del ámbito cultural, como Secretarías de Cultura, Casas de Cultura y el INAH. O bien, podrás ejercer la docencia y dedicarte a la investigación de las disciplinas que conforman las humanidades. Transforma al mundo haciendo lo que más te gusta. Ven y vive la experiencia de ser UPAEP. Soy Tessa y soy UPAEP.